Hoy te muestro 7 motivos para que te decidas a comprar esta ingletadora de voz profesional, la GMC8SJL, una pequeñita que te va a sorprender. Así que vamos a lioleantes. Pues sí, esta máquina la compré alrededor de un año y no he querido mostrárosla hasta que le he dado un test intensivo. El unboxing realmente no tiene nada, la máquina viene totalmente montada. Primer punto a destacar, la potencia que tiene y el soft start o que tiene un arranque suave. Su motor de 1600W nos va a dar una potencia suficiente para cortar cualquier tipo de madera con un alcance máximo de aproximadamente 8 cm de altura. Vamos a realizar la prueba en dos trozos de madera de la envergadura máxima que esta máquina puede cortar. Y como vais a apreciar, la corta como si de mantequilla se tratase. Entonces, apenas hay que pasar ligeramente el disco de corte y nos dejará un acabado súper limpio. Y ahora os planteo esta pregunta. ¿Cuántas veces necesitáis en el taller cortes de esta envergadura? El segundo motivo por el que compré esta máquina es por la precisión tan increíble que nos ofrece una regulación de fábrica perfecta. Para buscar los ángulos simplemente pulsaremos este gatillo y desplazaremos la base de nuestra ingratadora hasta el lugar que nos interese. Ese tornillo negro deberemos apoyarlo en la base donde está apoyada nuestra ingratadora. Esto es para darle mayor estabilidad a la máquina y que no se produzcan vibraciones. Para esta prueba he desplazado la base a un ángulo de 22 grados y medio. Que puede ser uno de los ángulos más complejos que se nos den en nuestro taller. Y voy a realizar de manera consecutiva los cortes. Como veis, apenas presto atención simplemente llegando hasta el tope y realizando el corte de manera alterna. Lo voy a realizar así para que veáis o entendáis que una persona poco experimentada va a lograr un acabado perfecto sin apenas esfuerzo. Y así han salido de la ingratadora los 8 trocitos de madera para formar nuestro octógono. Y fijaros que sin apenas esfuerzo hemos conseguido un segmentado digno de las mejores piezas de tornería. Ya os enseñaré en el curso que tenemos en el canal como utilizaremos este tipo de segmentados. El tercer motivo por el que me hice de esta máquina fue por la capacidad tan asombrosa de corte que tiene. Ya hemos visto en otros proyectos del canal como lo he utilizado para cortar maderas de hasta 60 centímetros. Concretamente este proyecto es la mesa que realicé para albergar la ingratadora que estamos analizando. Y voy a dejar una etiqueta del vídeo para que la veáis en uso. Os va a aparecer en la parte superior derecha de la imagen. En este caso la distancia de corte fueron de 60 centímetros. Si bien las características técnicas de la máquina nos dicen que tiene 312 milímetros de capacidad de corte en ángulo recto. Y como siempre al comprobar nos damos la grata sorpresa de que está perfectamente escuadrado. El cuarto motivo es la facilidad de uso de la máquina. Y que apenas necesitamos alguna herramienta para manipularla. Todos son tiradores y tornillos roscados que nos permitirá apretarla. Si bien si necesitamos hacer algún ajuste más preciso necesitaríamos una llave inglesa o una llave fija. Este detallito quería recalcarlo ya que si no podríais cortar la base de vuestra herramienta. Y es que cuando la giramos hay que mover el tope lateral para que el disco no lo roce. Esto suele pasar en la mayoría de las ingletadoras. Y por echarle un vistazo o un recordatorio rápido no pasa nada. Así ya podríamos realizar el corte limpiamente. Este tornillito que os marco es para realizar un ajuste fino de los ángulos. Pero por regla general no tendréis que tocarlo. El interruptor superior de la máquina es el láser. Y dejará el corte en el lado izquierdo según la encontremos de frente. Esa plaquita metálica es el tope de profundidad. Y nos vale para realizar cortes sin llegar hasta el final de la pieza. Y hasta las piezas más delgadas podremos realizar estos cortes sin atravesar la pieza. Esta función es muy útil para realizar cajeados. En este otro lado encontraremos la regulación de los ángulos fina lateral. Y en la parte trasera derecha nos encontramos el tornillo que bloquea el raíl y así el desplazamiento de la ingletadora. Esto será muy útil en el momento de transportarla. En la parte frontal tenemos dos extensores, uno a cada lado, para que las piezas más largas tengan apoyo. Y cambiar el disco es sumamente fácil. Blocaremos el eje por la parte derecha y con la llave Allen que se encuentra en la parte trasera de la herramienta aflojaremos el disco. Pondremos el que más nos interese y lo volveremos a apretar. Se realiza en apenas un minuto. Y al ser un disco de dimensiones medianas será bastante económico. Por lo que podremos tener uno específico para cada tipo de corte. Otro motivo que es una herramienta muy compacta. Apenas mide 85 centímetros de profundo, 63 de altura y 46 centímetros de ancho. Arrojando un total de 17 kilos de peso que nos facilitarán muchísimo su transporte. El sexto motivo por el que me decidí fue que lleva un sistema de doble aspiración. Aunque en estas pruebas no lo he enchufado, sí voy a mostraros cuáles son. Ese justo debajo del disco y este otro en la parte trasera de la herramienta. Y funcionan a la perfección, os lo garantizo. Y ya, para finalizar, es su bajo coste de mantenimiento. Únicamente tendremos que lubricar las partes móviles de nuestra pedazo de ingletadora. Si lo estáis pensando, no lo dudéis. Os voy a dejar este mismo modelo en la descripción del vídeo. Y ya se me olvidaba. Nos vemos en el siguiente liantes.